a todos nuestros seguidores o aquellos que están ingresando recién a visitar nuestra página aquí les enseñamos a las cosas que también vamos aprendiendo en el camino porque aquí en latino américa lo que tenemos es una gran deficiencia en materiales de conocimiento en todo caso carreras aquí por ejemplo yo estoy en Perú no hay una institución no hay una universidad una escuela técnica que enseñe a reparar estos equipos estos compresores y nosotros día a día vamos aprendiendo leyendo manuales consultando con profesionales de otro país sobre todo tenemos amigos en Colombia México Estados Unidos y también unos proveedores en China que nos mandan cierta información y desde esta tribuna lo que hacemos nosotros es compartirlo con ustedes porque queremos también que este conocimiento se expanda para que todos podamos aprender y mejorar nuestras habilidades técnicas entonces me han estado preguntando por ejemplo un amigo en España porque desmontó su tornillo y no llegaba a calibrarse le amarraba el tornillo no entonces me preguntaba a dónde voy a colocar la galga y cuánto es el ajuste entonces no tengo un vídeo sobre eso y ahora les voy a mostrar ok y bien esta es una maquetita que me regalaron está muy bonita no quiero hacerle propaganda a la marca pero ahí está internamente es así como se ven los tornillos y este es el trabajo que vamos a realizar entonces ustedes ya conocen este producto la zona de admisión y la zona más pegada es la zona de compresión además cuando desmontamos les recomiendo por ejemplo que tengamos siempre las tuercas nuevas las tuercas que se retiran las tuercas que se retiran ya están deformadas uno porque por ejemplo al montar esto al montar este esta tuerca lo que hacemos es en mi caso yo lo agregó aquí con un punzón con un punto centro para evitar de que se corra entonces le agrego hay una pequeña muesca y así evito de que se vaya a retroceder o también nos apoyamos con el octavio ya eso a modo de seguridad entonces al retirarlo hay que colocar además de repasar el hilo hay que colocar tuercas nuevas muy bien entonces me preguntaban cómo vamos a hacer esa calibración antes de colocar o en todo caso ya después de colocar las tuercas pero sueltas o sin ajustar vamos a proceder a poner las lignas ya en este caso todavía están presentadas y estoy sin las sin las tuercas voy a colocar las tuercas y 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 preparación adecuada para evitar un rozamiento porque los metales siempre van a tender a tocarse entonces para evitar eso es que colocamos este ajuste, esta distancia, es como calibrar las válvulas en los motores, como ven este rodaje por ejemplo este es el tipo que lleva esta máquina es como si fuera un rodaje esto es un rodaje cónico ya solo que está encapsulado entonces fíjense ustedes una cara ancha una cara fina y esta es la pista de trabajo ahí donde trabaja esto trabaja en esta pista aquí adentro entonces hacia allá tiene que trabajar entonces es lo mismo en esta posición estaría esto la pista grande para adelante la pista pequeñita y este es donde va a ser el trabajo la pista de trabajo de carga ahí está dentro entonces en eso también no se vayan a confundir porque a veces lo ponemos al revés y qué pasa si lo colocamos al revés no en este modelo si lo colocamos al revés pues vamos a tener un mal funcionamiento se nos va a desplazar el tornillo porque hacia este lado hacia este lado si lo tiramos para acá no tiene donde chocar ya la pista de trabajo es esta entonces hacia allá tiene que empujar la tuerca si ustedes se fijan las tuercas están colocadas en la pista más ancha que está en el eje ahí está ya entonces porque ahí va a hacer el trabajo el tornillo al momento de hacer la compresión va a tirar el aire hacia acá hacia esta cara y el tornillo se va a desplazar axialmente hacia la parte de atrás entonces este rodaje es en esta posición tiene que cargar todo ese peso aparece está la tuerca agarrando tiene que cargar ese peso para ella entonces esa distancia mínima es la que nos va a garantizar estas lineas entonces si no le damos esa medida esto no va a tener la suficiente separación en todo caso cuando está trabajando puede ser que está libre pero al momento dejar de cargar cuando no hay presión aquí en el tornillo el tornillo se va a pegar esta cara y dónde va a empezar a tener la fricción y ya hemos visto en otros tornillos por ejemplo cuando tenemos ese tipo de se nos se nos raya todas las caras correcto en este caso tenemos otro modelo más grande que también estamos reparando pero no tiene este este desgaste está está limpio en realidad está en este modelo es diferente porque aquí van dos rodamientos de este tipo o sea va fijo no tiene calibración no tiene calibración va fijo donde topa el rodaje está y ya viene con su ajuste no es necesario ponerles lineas en este caso como viene solamente un rodaje ahí si es necesario darle la distancia correcto entonces vamos a lo que venimos les voy a pasar una fotografía exactamente de esto ahí para que ustedes puedan verlo y los que ya manejan las medidas muy bien y las que no por favor también estamos en el camino de aprender no se sientan mal por eso y muchos de los manuales que he consultado o los amigos me informan que en la tabla la tabla para el trabajo o las medidas van desde el 002 a 007 eso sería en pulgadas acá se puede ver 007 entonces esto sería el mínimo no puede ser menos que esto y esto sería el máximo ya entonces lo que nos diga el fabricante ahora por regla general por regla general por regla general nosotros trabajamos siempre en el medio trabajamos en el medio trabajamos con el 10 o con el 13 no menos de 10 no más de 3 entre estos dos o sea en pulgadas sería 004 a 005 entre esos dos no menos que eso y no más que eso eso por regla general trabajamos en el medio entonces en pulgadas tenemos entre 002 a 007 o en milímetros en decenas de milímetros tendríamos 0.05 a 0.18 este es el 18 no se ve muy bien el número porque ya está bien usadito mi calibrador entonces recomendación 10 o 13 0.10 o 0.13 milímetros en pulgadas 004 a 005 ya con este este es el caso que estoy utilizando donde vamos a tomar la medida no no sé si se ve si no se ve muy bien pero es el 004 por el 0 10 donde vamos a tomar esa medida vamos a tomar la medida entre el tornillo y la cara ya no sólo bien para darle distancia para que esto no llegue a pegar y no se nos vaya a rayar porque ustedes ven está maquinado esto estamos reparando porque si está muy rayado no tengo una foto donde les pueda mostrar ahí está entonces en esta posición al colocar las lineas debe libre debe debe pasar libre o en todo caso el tornillo debe girar con libertad correcto ahora yo prefiriera en todo caso colocar dos lineas en ambos lados para evitar de que esto se me vaya a inclinar o en todo caso en la parte central en la parte central si tengo solamente un calibrador en la parte central y están en esa posición cuando esto gira libre irá libre en esa posición lo que voy a hacer es ajustar la tuerca y voy a en este caso en mi caso yo le meto una muesca con el punto centro aquí en la parte interna para que no se me vaya a regresar y obviamente que la tuerca lo pongo con el octay cuando ya hago ese trabajo colocamos el octa y lo ponemos en posición y pasamos la linea ya está entonces si ya queda en la medida lo aseguramos igualito hacemos con él en el tornillo como ustedes ven entra con total libertad fíjense ya es un poquito ajustadito pero si ustedes ven a lo giramos el tornillo se desplaza con facilidad no se va a trabar ahí entonces eso nos va a garantizar que el tornillo tenga la distancia suficiente para trabajar y no rayar no amarrarse ahí está bien correcto ahí está muy bien como ustedes pueden ver pasa con total libertad la linea muy bien si tienen algún otro comentario por favor déjenlo aquí que aquí aprendemos todos en realidad mucha gente que se acerca a nuestro canal es para consultarnos y si ustedes nos comentan ahí sus soluciones o sus ideas también nos sirve porque nos apoyamos de ahí para continuar aprendiendo un abrazo a todos los que nos siguen y gracias por vernos les invito además a compartir y suscribirse que con eso también nos ayudan a llegar a más personas interesadas en este en este gran proyecto que es llevar conocimiento técnico a latinoamérica y al mundo que en realidad no tiene de repente ese tipo de acceso ahí les dejo nuestros números de teléfono y para el perú cualquier servicio técnico disponible a nivel nacional gracias por vernos